Roberto Pereira, Angelito, Higuaín, Di María, sacando para Banega, remate de afuera, gol, gol, argentino. No, probó Banega, rebotó en renderos, se le complicó a Carrillo y al fin de tanto mover el árbol cayó algo. A los 9 del complemento y en los Estados Unidos la clavó Banega con rebote en el camino. Argentina frente a El Salvador, lo gana 1-0. Todo para el Independiente, con el partido apenas 1-0. 42 del complemento y va Mancuello. Y si te gusta Mancuello, gol, 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 argentino. Pero qué pedazo de debut, tremendo lo de Mancuello. Un puñado de minutos en la cancha y en la primera pelota parada. La cuelga de un ángulo, se queda Carrillo recaliente. Argentina estira diferencia. Con talento la clavó Mancuello. Frente a El Salvador en el final, Argentina 2-0. Final, señoras y señores. Se acabó el partido en Washington. Ha ganado la Argentina. Con goles de Banega y Mancuello. Se ha impuesto sobre El Salvador en los Estados Unidos 2-0.